¡Suscríbete al canal! Sí, tú sí no tomaste, no protestaste el cargo en la madrugada en el clandestinaje, ¿verdad? No, fue a las once de la noche en el Congreso y te quiero decir que además es una ceremonia muy ordenada, muy sobria, muy republicana, estoy muy muy contento de cómo fue. Bien, dime, ahora sí ya, yo me quedé esperando lo que me habías dicho, ya habías anunciado que ibas a cimbrar ayer a México con tu anuncio, y pues la verdad el que nos cimbró fue Cárcens, no Yunes. Bueno, Joaquín, yo lo dije y lo estuve repitiendo durante varias ocasiones, que no solo lo negativo tiene por qué cimbrar al país y a Veracruz, que iba a cimbrar, y creo que lo que hice ayer es bien relevante, muy relevante. Lograr la devolución de mil doscientos cincuenta millones de pesos sin ser gobernador constitucional, sin los instrumentos del Estado, sin los instrumentos legales, a mí me parece ciertamente relevante. Y algo más, lograr que los cómplices de Duarte se sentaran frente a un señor que no tenía aún el poder del Estado, que confesaran todo lo que confesaron, que me dieran la información que me permitió de recuperar estos bienes, y darle a la Procuraduría General de la República información también para recuperar otros, pues creo que sí es una noticia muy relevante, y cada quien aprecia las noticias como quiere, yo sí la aprecio como algo realmente relevante e insólito. Bien, eso sí, relevante e insólito, sí, pero para cimbrar, cimbrar al país, ¿no? Dime una cosa, por cierto, ayer me decía el Procurador, Raúl Cervantes, que efectivamente la recuperación de estos cuatrocientos veintiún millones de pesos fue parte por tu colaboración, por tu información. Sí, Joaquín, fue parte por mi aportación de datos, y parte por una operación muy eficiente de la propia Procuraduría, que tiene los instrumentos para lograr convenios resarcitorios, yo no los tenía, porque no era gobernador constitucional aún, lo hizo la Procuraduría General de la República, el Procurador cumplió su palabra, entregó los bienes directamente a Veracruz, la primera parte doscientos y cincuenta millones, y lo demás, en mensualidades con intereses, lo importante es que recuperaremos cuatrocientos veintiún millones, y yo anuncié ayer, Joaquín... Lo del rancho, ¿no? Sí, lo del rancho, el faunito, que es un ícono que en Veracruz, todo el mundo sabía que era de Duarte, él lo negó muchas veces, y el rancho ya lo tenemos en propiedad, no asegurado en propiedad, ya está donado al gobierno por uno de los cómplices, ayer que entramos al rancho encontramos obras de arte que se están certificando, pinturas y esculturas, aparentemente hay un botero, hay un tamayo, hay dos siqueiros, obras de marín del escultor, se está certificando hoy en la Fiscalía ya, pero algo que es muy relevante también, es que tenemos una tercera parte del rancho Las Mesas, en el Estado de México, en propiedad del gobierno del Estado... ¿El de Valle de Bravo? El de Valle de Bravo, una tercera parte, le estoy solicitando al Procurador General de la República que nos dé posesión del mismo, toda vez que la Procuraduría solo tiene el aseguramiento, y tengo entendido, tenemos información de que se están muriendo ahí caballos de alto valor, caballos muy muy caros, que forman parte también del patrimonio público de los veracruzanos. Igualmente, Joaquín, recuperamos 300 millones de pesos que serán pagados al gobierno de Veracruz en los próximos días, por empresarios, en un procedimiento similar al que se siguió para la recuperación de los 421, y un paquete de 250 millones de pesos en bienes inmuebles, en un Learjet 45, que ya tenemos la factura, en un helicóptero Robinson, es decir, es una recuperación de 1.250 millones hasta hoy, antes de ser gobernador constitucional. Ahora ya tendrás los instrumentos, ¿no? Pero precisamente en este momento, Joaquín, estoy reunido con el Fiscal General del Estado, con el Secretario de Gobierno, con el Secretario de Seguridad Pública, con el responsable del Registro Público, y estamos llevando a cabo una reunión, valorando todos los instrumentos que ya tenemos, toda la información que ya tenemos, para continuar con este proceso de recuperación, que si lo mides con el desfalco que hay a las finanzas públicas de Veracruz, puede ser realmente no tan alto, pero creo que es un acto de justicia, y creo que lo importante es que lo estamos haciendo de manera eficiente, que los bienes no solo se están asegurando, sino están ingresando ya al patrimonio de Veracruz. Mira, mira, lo importante es que se está haciendo porque no se hacía, porque en el más grave de los casos se detenía a un gobernador, o a un exgobernador, como en el caso de Padres en Sonora, pero lo que importa es que el dinero, ¿dónde está el dinero? Totalmente, Joaquín, el dinero hoy está, en buena parte ya, en el patrimonio de los veracruzanos, en el Registro Público de la Propiedad, en un cheque de 250 millones, y lo que vamos a hacer con esto, Joaquín, es depositarlo en un fideicomiso público que ya estamos diseñando, un fideicomiso en el que participará la sociedad en la vigilancia de su aplicación, para que los recursos que se recuperen por esta vía vayan a hospitales, vayan a obras de servicio colectivo, fundamentalmente hospitales para niños, y en zonas marginadas, y de esta manera que se materialice la recuperación de recursos que fueron indebidamente tomados del patrimonio público de los veracruzanos. Dime una cosa, Miguel Ángel Llunes, ¿quién? Hablaste de Fidel Herrera también, ¿vas a ir sobre él? Sí, Joaquín. Bueno, ya estuviste mucho tiempo sobre él, ¿no? Bueno, Joaquín, pero nunca se me hizo caso. Hay elementos ahí para vincularlo con delincuencia organizada, yo lo he dicho en el programa incluso, hay señalamientos muy concretos en la Corte Oeste de Austin, de haber recibido 12 millones de dólares de narcotráfico, pero hoy tenemos un elemento que es muy importante. ¿Cuál? Fidel, en su gobierno, cedió 60 hectáreas de la Reserva Territorial de Coatzacoalcos al suegro de Javier Duarte, Antonio Macías Yacegey, para un negocio particular prácticamente, sin que el Estado recibiera absolutamente nada, ni el municipio tampoco. Es una reserva que tiene un valor superior a mil millones de pesos. Entonces, aquí se cometió un delito, ya el fiscal va a recibir el día de hoy la denuncia, y se va a proceder penalmente. Bueno, pues... Oye, por cierto, en la CONAGO pediste que, o en la Presidente dijiste que necesitabas cuarenta y tantos mil millones de pesos, y luego veintisiete mil millones, ¿no? No, fíjate que enojo aquí. ¿No? Lo que hice en la CONAGO fue plantearle al Presidente, primero, que ante una situación de crisis como la que vive Veracruz, derivada de un hecho de corrupción inédito, también en la historia, yo creo que del mundo, el gobierno de Veracruz pedía a la Federación Actual, de manera solidaria con Veracruz, y buscar soluciones conjuntas al problema. Nunca pedimos cuarenta y seis mil millones. Lo que le dijimos al Presidente es que no tenemos la posibilidad de salir de la crisis, sino es buscando soluciones conjuntas con la Secretaría de Hacienda. Entendemos que el problema lo tenemos que solventar los veracruzanos, pero Veracruz forma parte de la Federación. Y yo ayer lo dije en mi discurso, hay manejo discrecional de recursos públicos federales, en los presupuestos siempre se privilegia algunos estados, y nosotros pensamos que cuando la Federación ve en un estado un problema tan grave como el de Veracruz, que es un problema humanitario, tiene la Federación que redireccionar sus recursos y apoyar primero a ese estado, como cuando sucede un desastre natural. Aquí es un desastre humanitario. Mira, solo para tener una idea de la dimensión del problema, probablemente mañana los hospitales públicos de Veracruz no tengan ya alimentos. ¿Cómo? A ese nivel estamos. ¿Así? Así, Joaquín, a ese nivel. Los proveedores de alimentos ya amenazaron con que hasta hoy proveen alimentos. Bueno, hablaremos el lunes, para que me digas cómo se resolvió esto, no puedo entender que en un hospital no haya que comer, ¿sí? Así es, ese es el nivel del problema que estamos viviendo. Bueno, pues seguiremos en contacto, y te aprecio, Miguel Ángel, la confianza de contestarme el teléfono. Como siempre, Joaquín, gracias. Buenas tardes, Miguel Ángel Llunes, gobernador ya en funciones constitucional del estado de Veracruz. La aprecio. Gracias. Gracias. Gracias.